Domingo el cupcake, Tania Gil, que se acerquen por aquí por favor, que vamos a hacer un... casi cierre de la velada. Bueno, pero mire, normalmente el que dicta la folía soy yo, pero hoy vamos a hacer un experimento. Porque dice Ciro que Antonio Betancourt le dijo un cantar pero no se lo ha logrado meter en la cabeza. Entonces que Antonio Betancourt se lo dicte, Ciro. Antonio, tú has hecho cosas hoy a Antonio que no hubieras hecho nunca, querido. ¿Qué te lo iba a decir a ti? Vamos a dar un fuerte aplauso a Antonio Betancourt, que se lo merece, caramba. Vale. Entonces, vamos primero con la folía que va a cantar Ciro y se la va a decir Antonio Betancourt. Fuera. No se note, tierra ardiente, ¿dónde viven? ¿Dónde viven las guladas, volcanes vivos calientes, salinas de aguas tan caladas? Volcanes vivos calientes, de mi lansalote amadas. Lansalote tierra ardiente, ¿dónde viven las guladas? Ahora yo voy a dictar al oído de los cantadores cuatro folías, pero me tienen que dar cuatro ideas, cuatro frases, para hacer cuatro folías distintas. Ah, que se creían, que se creían, pero hay que trabajar un poquito. Tienen que ganárselo, a ver. Viva San Roque. Que viva el patrón San Roque para que tenga las ocho sílabas. El carnet primera, ¿cómo era? Para velar del tormento, una sería para el patrón San Roque, para velar del tormento, otra. Mira, son suyos, el inventante ahora, ¿no? Yo... Mira. El surrón del gofio, el surrón del gofio y embo, para que tenga la medida. Y otra. Venga. Son folías, miren a ver, piensen bien. ¿Eh? La Virgen del Pino. La Virgen del Pino, que ya se acerca por ahí para adelante. Para la Virgen del Pino. Entonces tenemos. Para San Roque el patrón. Para velar del tormento. El surrón del gofio y embo. Un poquito para descansar, porque ya vamos a comer algo por el camino. Y para la Virgen del Pino. Entonces, a Tania le va a tocar lo de San Roque el patrón. Al cubo le toca. Lo de velar del tormento. A Blanqui le toca lo del surrón del gofio. Y a Pedro le toca lo de la Virgen del Pino. Blanqui, a ti te tocó el gofio, mija. A ti te ganan. ¿Eh? 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 Tiene el patrón del lugar, un perro puesto a los pies, que no tiene otro internet, que sufrir, que es vigilar, a ese patrón mi cantar, dedica mi corazón. Hoy es su celebración, y antes de que acabe el día, yo me dedico esta molía para San Roque el patrón. Estamos en su paisaje, en su hermosa geografía, en su más hermoso día. Estamos en su paisaje, en su paisaje, en su paisaje, en su paisaje. Estamos en su paisaje, en su hermosa geografía, en su hermoso día. cuando tambien SDC y también en su homenaje, en su paisaje, en su paisaje. Yo le vi más de un mojo Y yo solo traje dos Para ver el alma al tormento Voy a salir caminando De gira hasta San Andrés Si se me cansan los pies Y a salir descansando Porque ya están reclamando Que se abra un camino nuevo Yo a ese camino me atrevo Y mi gesto es meritorio Y por así mientras el gilonio Escurrón del gocio llevo Esta noche es especial Quedará en mi lado izquierdo Pero también hoy me acuerdo De los que no pasan mal Por cosas del capital Que se ha vuelto tan dañino Es posible otro camino Que agarrarían las costumbres Que se ha sendado salumbre Nuestra señora del alpino Oh, 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 oh a todos por su presencia, todos los que han hecho posible que aquí estemos, y yo quería dar las gracias especialmente al amigo Jesús Mendoza que ha estado ahí en el sonido, a todos los compañeros de la empresa LF Sound, pero también por supuesto a nuestros técnicos Jesús Mendoza, para que le den un fuerte aplauso, ahí está toda la noche, al cargo de los botones, para que esto suene. Vengan también por aquí, carnal y Juan Luis, que ya saben, miren, yo sé que este tipo de encuentro, este tipo de fiesta suele acabar con una hijita, pero es que ustedes hoy no han cantado, y ahí me gusta que la gente canta. ¿Quieren cantar ustedes? ¿Qué les parece si nos inventamos una canción para terminar? Eso no lo sabían ustedes, que me iba a mencionar una canción. Me hace falta cuatro o cinco palabras, cuatro palabras tenemos para hacer una canción, una canción que la vamos a cantar aquí por primera y única vez, sobre lo que les ha pasado aquí esta noche, lo que han vivido aquí, me hace falta cuatro palabritas. Emoción, muy bien, ven con nosotros para aquí, vamos, vengan, está aquí, también es parte de esto, vamos a dar un fuerte aplauso a Pablo también, está aquí con nosotros, ¿cuál es la palabra? A ver, está acá, tomaría también, tomaría David también que se vente con nosotros, efectivamente, les acerque por aquí. Tenemos emoción, mosquito y otra, ¿eh? ¿Qué? Unión, emoción, mosquito y alegría. Bueno, a ver qué se me ocurre. Dice, cuando es grande la emoción y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. ¿Eh? No es muy poético, sinceramente, pero nosotros le ponemos palabras lo que ustedes dicen, ¿no? Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, no se, no se lo sabe, me olvido de los mosquitos. ¿Cómo era? ¿Le ponemos música a esto? No, ponle tú, ponle tú. Pone el paso. Es mi saber que toca lo que le ponga en la mano. Ritmita ahí, a ver, ¿qué ritmo puedo poner? ¿Este le gusta? ¿Está bueno el ritmo este? Atento, muchachos, que esto es una canción invertida. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Me olvido de los mosquitos cuando a fila llego a la fiesta, porque hay que luchar muy buenas, pero hay pocas como esta. Al patrón de San Roque, patrón de este pueblo bravo, también tenía un perrillo, le picaron en el rabo. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción y se pasa un buen ratito y se pasa un buen ratito y estamos como en familia, me olvido de los mosquitos. Allí está Pedro Manuel, que vino de Jehová, y Antonio que no sabía que venía a presentar. Allí está Ciro Corujo, bueno es que su voz se note, porque es un volcán que canta y viene de Lanzarote. Allí está Juan Luis Barrera, que canta un cantón o cabuco, y al lado tiene Domingo Fierre, a lo que llamamos el cuco. Aquí está Blanca Nazaña, la de la voz tan sutil, y al lado justo tenemos a la voz de Tania Gil. Y aquí está José María, que a las nuevas me remito, que hace un rato improviso, y aquí tienen a Pablito. Pablito, jamás palpada, con el ritmo de la fiesta, porque si no a las palmas, luego mami te protesta. Allí tienen a Marquillo, que también vino a la parra, y están moviendo las cuerdas, que tienen en la guitarra. Y aquí está el hombre del hierro, el gran Carmelo Padrón, que ya ven como allá mismo, que está tocando el tambor. Y aquí si hay a Misael, el que hace un doble trabajo, porque está tocando el timbre, y también el contrabajo. Cuando es mucha la emoción, y se pasa con el rapito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Me olvido de los mosquitos, me olvido de toda la pena cuando llevo yo hasta mi viaje y veo la plaza tan llena. Y la gente, contesta con la fiesta, y la gente, que quiere que se toque, y pido su bendición, a nuestro patrón San Roque. Y no me quiero olvidar, de Pedro el señor querido, que me dijeron que ayer, estuvo un poco fallido, tuvo un pequeño problema, y se tuvo que marchar. Pero sabemos que Pedro sí se va a recuperar, es verdad que yo lo quiero, es verdad que aquí destaca, famoso en el mundo entero, por conservar nuestras vacas. Y para Pedro Alemán, también traje mi saludos, lo tengo que saludar, aunque así me quede uno. Cuando es mucha la emoción, y se pasa un buen ratito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción, y se pasa un buen ratito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción, y se pasa un buen ratito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción, y se pasa un buen ratito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Cuando es mucha la emoción, y se pasa un buen ratito, y estamos con el familia, y olvídate de los mosquitos. Y yo solamente espero, que se lo pasaran bien, y aquí justo dentro de un año, nos volveremos a ver. ¿Cómo dice? Y yo solamente espero, que se lo pasaran bien, porque aquí dentro de un año, nos volveremos a ver. Y yo solamente espero, que se lo pasaran bien, porque aquí dentro de un año, nos volveremos a ver. Gracias. 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 Gracias.